Pues compartirles la trayectoria, que es lo que hicimos, van a conocer parte de nuestra historia, apenas comienza esto. Nosotros somos, como ya escucharon, originarios de allá del estado de Oaxaca. Llegamos a este país, llegamos a este país aproximadamente hace ya 15, 16 años, en busca de un sueño, en busca de un futuro, de vivir mejor, de sobresalir. Nos dimos cuenta que este país es un país de oportunidades, ¿cierto? Aquí venimos a prosperar, no venimos a sobrevivir. ¿Pero qué pasa? Lamentablemente, cuando yo llegué a este país, me invitaron, bueno, no me invitaron, vine persiguiendo mi gran sueño, aquí está mi sueño, aquí presente ella me tardó como 5 años en corretearme, hasta que me alcanzó. Duramos 5 años de novio, nos conocimos en la secundaria, éramos unos niños, desde ahí ella me miró, yo la miré y nos quedamos mirando hasta el día de hoy. Me atrapó y dijo, de aquí soy, de aquí me agarro, ¿no? Y ahí estábamos, y ella después decide venirse a este país. Y pues yo no quería dejarla, dije, no, no te vas, no, yo sí me voy, ya estoy decidido, que yo me voy y me voy. Dije, pues llévame entonces, ¿verdad? Y me trajo, nos venimos, y luego, de luego, luego me puse en contacto aquí con un primo mío que tengo, mira, ¿sabes qué, primo? Me voy para allá y a ver si me puedes ayudar. Y sí, me dijo, sí, está bien, primo, vente para acá, yo te ayudo, y lo bueno que dice que aquí se gana mucho. Ya, pues ya está, eso es lo que me gustó, que aquí se ganaba mucho, pero no me dijo la otra parte de la moneda que se gasta mucho también. No me lo contó, nada más me contó la parte de que gana mucho dinero. Cae uno, naturalmente cae uno en la rutina, ¿no? De la casa al trabajo, trabajo, casa. Como ven, ahí, así estábamos cuando nosotros llegamos en este país, de 18 y 19 años, jovencitos, seguimos jóvenes, ahorita no, los años no han pasado. Ahí estábamos felices, contentos, decíamos, ya llegamos aquí, estamos aquí, venimos a ganar dólares. Hasta que llegó la oportunidad, así estábamos, enrutinados de la casa al trabajo, yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que estaba bien porque era asistente de manager, y ella asistente de manager igual, en los restaurantes. Dije, no, pues aquí ya la hacimos. Yo pensaba que, por eso es que yo no, al principio no quería hacer esto, pero ella fue la que miró, que ella estaba cansada. ¿Por qué? Porque tenía dos trabajos. Yo la tenía trabajando dos trabajos, ella se iban, entraba en uno y se iba en otro. Yo tenía uno. Por eso es que empezó a decir, ¿sabes qué? Llegó ya casi a un punto en que, ¿quién manda en la casa? Me lo dijo. Un día que, cuando me quedé sin trabajo, no sé si pasa por aquí. No sé si pasa que, le digan, ¿sabes qué? Fue un placer, te vamos a mandar, te vamos a dejar ir. Y tú dices, ¿a dónde? No, pues a donde tú quieras, ya no te queremos aquí, bye-bye. No sé si le han dicho eso a ustedes. Eso fue que pasó conmigo, y en eso que llega el negocio, me invitaron a un open. Llegaron a la casa, nos dieron la información, y yo dije, sí, se oye, bueno, se escucha bueno para ser verdad. Diez mil dólares. Dije, no, pues es interesante, pero yo no quería hacerlo. Ella miró dos mil dólares. ¿Por qué? Porque ella quería dejar de trabajar, ella quería pasar más tiempo con el niño. Y yo dije, no, yo, eso para mí, eso no es, porque yo no me gusta andar con mucha gente. Yo era bien tímido, introvertido, todo lo que termina en ido, eso era yo. Ni a fiestas no iba, no me gustaba. Y hasta que un día ella llegó, cansada, frustrada, me miró tirado en el sillón, en mi sillón de piel, porque tenía un sillón de piel, pero de piel muerta que yo dejaba. Tirado todo el día ahí, y hasta que un día ella me miró cansada, frustrada, y me miró a lo mejor acostado ahí en el sillón, y dijo, ¿sabes qué? Dice, ¿por qué no te vas y vas a ir a ver la información? ¿Por qué no vas? Y para que aprendas. Eso era un martes, me estaba mandando en un open. Y digo, llegó el punto en que ella dijo, ¿sabes qué? ¿Quién manda aquí en la casa? ¿Quién trae los pantalones, tú o yo? Y dije, ah, pues así sí, yo voy. Le dije, yo fui a ver. La primera vez no fui a un open, la segunda tampoco, la tercera menos, hasta la cuarta vez yo llegué a ir a un open. Y lo que me atrapó en ese open, en ese evento, fue que una persona sin estudios, pero con educación, es diferente, él lo estudió, no sabía leer ni escribir, estaba dando la información en esta tabla, en esta pizarra, y era 25% calificando a platino, ganando 2 mil, 3 mil dólares. Y yo dije, bueno, si ese señor ha llegado a lograr, a ganar, por lo menos llegar al nivel de, estaban 25 calificando a platino, dije yo, sé leer, sé escribir, yo creo que yo también puedo hacer eso. Entonces lo que él está haciendo, eso fue lo que yo miré, me atrapó en ese, cuando yo fui a ese evento, a un open. Yo no quería ir, pero lo bueno que tenía a mi esposa a mi lado, que me estaba diciendo, ve, ve, imagínate. Si tú estás aquí, mujer, y tu esposo no está ahorita, no te preocupes, hay esperanza, simplemente sigue viniendo. Eso fue lo que a mí me atrapó en ese momento, cuando yo fui a un open. Y yo he escuchado a gente que dice, oh, pues es que yo entré al negocio y no funcionó. Y yo le digo, pues sí, porque el que lo hace funcionar es uno. El negocio tiene ya aproximadamente 60 años, que ya ahorita que está funcionando, y va a seguir funcionando contigo o sin ti, o a pesar de ti va a seguir funcionando. Más vale que sea contigo, más vale que estés dentro ya de la oportunidad. Y yo les digo a los muchachos que en el 2006 el negocio no me funcionó, porque yo entré, firmé y no hicimos nada. Lo metimos debajo del colchón ahí, la aplicación, junto con el kit que me entregaban aquellos tiempos, eran casetes todavía. ¿Sí conocen qué son casetes? De eso que le metías la pluma y le dabas vuelta ahí, y el casete. Y si se te rompía la cinta, le pegabas ahí. Yo así le hacía. Pero ese kit lo metí debajo de la cama. Hasta después, al año siguiente, fue que lo desempolvamos, y dijimos, a ver, ¿de qué se trata? Vamos a escuchar. Una sugerencia es, ¿quieres aprender? Van a prestar CD's. Hoy en día, pues ya los CD's como que ya van pasando. Hoy en día tenemos la tecnología muy avanzada. Los audios los tienes a la mano en tu celular. Todo el mundo tiene un celular, ¿cierto o no? Pero bueno, vamos a seguir. Hoy en día, tenemos esos audios a la mano en los... En el celular, escúchalos. Te van a prestar esos CD's. Ten la voluntad de escuchar esos audios. Eso fue lo que a mí me empezó a capacitarme. A escuchar esos audios. En uno de esos audios yo escuché a este señor. Y les pido un fuerte aplauso a Ramón y Rosaura Hinojos. Fue uno de los primeros audios que a mí me prestaron. Y que él hablaba ahí de que él trabajaba en un restaurante. En un Deniz. Y yo me identifiqué mucho con él porque yo trabajaba en un Chili's. Que era parecido. Con un mandil. Él lo decía en el CD. Usaba un mandil y un gorro. Dices, se miraba feo, dice. Pues yo dije, usaba un mandil también yo. Y no era mandilón. Usaba mandil. Y no usaba ese gorro, pero sí usaba otro tipo de gorra. Y no me gustaba. Y yo me identifiqué mucho. No sé con cuál audio tú te vas a identificar. Pero es... Sigue escuchando audios. Va a llegar un audio a lo mejor a una persona que tú te vas a identificar con él. Y de eso agárrate. Te vas a empezar a capacitar. Vas a empezar a aprender más. Y eso fue lo que a mí... Primero me atrapó el open. El segundo fue un audio. Después, me invitaron a un seminario. Y ahí es donde me convencí completamente en ese seminario. Porque ahí estaba dando el seminario Juan y Alicia Ruelas. Un fuerte aplauso para ellos. Estaba Juan y Alicia dando su seminario y mostrando fotos. Él acababa de regresar del viaje de diamantes. El club de diamantes en Pira Aisla. Y la verdad que me atrapó. Igual, mostrando imágenes, sus hijos, su familia, viajando por todas partes. Dice, y tú también lo puedes hacer. Si tú eres capaz. Yo me acuerdo de hijos ese día. Si tú eres capaz de asusticiar a alguien sin la ayuda de tu apla, tú puedes llegar a ser diamante. Tú puedes estar con nosotros. Ahí disfrutando. Yo dije, wow. Él me lo está diciendo a mí. Yo, todo lo que él decía, yo me lo... Era para mí. Yo me lo agarraba. O sea, toda la información que él estaba diciendo. Yo lo escribía. Yo pesaba. Dije yo, si ese señor lo pudo hacer. Si él lo logró llegar a ese nivel. Tengo esperanza. Yo lo puedo hacer. Y eso fue lo que nosotros empezamos. Ir a esos eventos. Por eso yo te invito a que no faltes. No faltes a estos eventos. Sigue viniendo. Sigue capacitándote. Vas a ver que eventualmente tú vas a llegar un día que te reconozcan aquí como nuevo 25. Como nuevo oros. O por qué no como nuevo esmeralda. O como nuevo diamante. Visualízate aquí. Que tú puedes estar un día aquí. Así es que yo te paso un ratito aquí a mi esposa para que ella te siga compartiendo. Cómo ella empezó. Y qué es lo que hemos seguido haciendo. Pues bien, bien jovencitos. ¿Verdad? Cuando nos llega el negocio. Teníamos aproximadamente cinco años en este país. Y es cierto, como dice Beto, tenemos 19 años juntos. Desde allá, desde el pueblo. Tengo muchos años como novios. Y imagínate, pero después el hacer algo juntos no fue fácil. Porque cada quien andaba por su lado. Y no me canso de decirles que este negocio no es más difícil de lo que tú ya haces. Este negocio no es más difícil de lo que tú ya haces. Si fuiste capaz de aprender lo que tú estás haciendo hoy en día, eres capaz de hacer este negocio. Solamente créetelo que tú puedes. Date un fuerte aplauso. ¿Por qué nos alejamos del negocio un tiempo? Como te dijo Beto, ¿por qué no pusimos prioridad? Pusimos prioridad nuestro empleo. Yo tenía un trabajo de día y el otro de noche. ¿A qué horas es que yo iba a ir a los eventos? Pero no, ¿cuánto tiempo tú puedes vivir así, trabajando 16 horas? No mucho tiempo. Entonces él pierde su trabajo, yo me frustro. Y le dije a él, bueno, tenemos un negocio. Viene el tiempo de renovar nuestro negocio. Sí saben que hay que renovar el negocio, ¿verdad? Y esta pareja que nos invitó de nuestro mismo pueblo, fueron por última vez a vernos. En los meses que hay que renovar, por última vez fueron a vernos, a decirnos que renováramos nuestro negocio, porque ya teníamos socios debajo de nosotros. Que nuestro negocio estaba creciendo incluso sin nosotros. Oh, qué interesante. Pues vamos a renovar. Renovamos. Nosotros ahora, siempre que viene la renovación, vamos y visitamos a todos. A todos los socios que no están. ¿Sabes por qué? Porque de ahí venimos nosotros. De una última visita que ellos hicieron. Por última vez, dijeron, vamos a verlos por última vez. Si no quieren, ahí los dejamos ya. Gracias a Dios que se tomaron ese tiempo ellos de ir a visitarnos. Hoy en día estamos aquí. Hoy en día estamos aquí. Vamos al, empezamos en el estado de Oregon. Nosotros somos de un pueblo de Oaxaca. Medio pueblo está en Oregon. Todo el mundo nos conocía. Nos daba pena vestir de esta manera. Nos salíamos, pero sin el saco. Beto también sin la corbata. Nos subíamos al carro y nos íbamos. Te vamos a ser sinceros. No dimos muchos planes por miedo. Por miedo a la crítica. Pero estábamos en cada seminario. En cada seminario. Vamos a nuestra primera convención. Nos damos cuenta que este negocio es bueno. Pero seguía ese miedo en nosotros y ese miedo a la crítica. La familia. Seguía eso en nosotros. Pero Beto siempre agarraba sus 10 boletos. Sus 2 más 10 de seminario. Sus 2 más 10. Sus 2 más 10. Y yo le decía a él, ¿para qué agarras 10 boletos si sabes que vamos a ir tú y yo solos? Imagínate, la manera de pensar. Ya antes de que sucedieran las cosas, yo ya las decía. Y acuérdate, lo que tú pides en oración, eso se te va a dar. Y no solamente en oración cuando tomas tu momento de orar. Una oración significa un grupo de palabras. Todo lo que nosotros hablamos es una oración. ¿Verdad? Nos enseñaron en la escuela, forma una oración. Eso es. Lo que tú dices es una oración. Y lo que tú pides en oración, se te da. Yo le decía a él, 10 boletos otra vez. Si vamos a ir solos, ¿por qué agarras 10? Y así estábamos con nuestra negatividad. No pasaba nada en nuestro negocio. Vamos a una segunda convención. ¿A dónde crees? A California. Anaheim, California. 24 horas de Eugene, Oregon a California. Recuerdo esa convención. Estuvimos a punto de no ir. Cosas que pasan. Que a cualquiera lo puede rajar. Pero no a un ganador. Nos cancelan el BAS. ¿Y en qué nos vamos a ir? En un BAS escolar. Nos vamos en un BAS escolar sin aire acondicionado. Beto, bien tímido. Yo le decía, vámonos enfrente. No, atrás. Hasta atrás. Bien caliente. Veníamos así todos incómodos en esas sillas de plástico. 24 horas. Muchos de esas personas que iban en ese BAS no regresaron a otra convención. Pero nosotros ahora nos acordamos y más bien nos da risa. Lo que fuimos capaces de hacer. ¿Verdad? Lo que fuimos capaces de hacer. Nos fuimos a esa convención y de ahí en adelante tomar mejores decisiones. Nos fuimos al estado de Aigua. Y Beto te va a contar cómo nos fuimos para Aigua. Nosotros decidimos, a pesar de las críticas, a pesar de lo negativo, de las familiares, de las personas. Nosotros decidimos hacer esto. Y después dijimos, no, ¿sabes qué? Aquí todo el mundo ya sabe. Nos vamos de Oregon. Por los que no saben dónde queda Oregon, pues está arriba de California. Y de Oregon nos mudamos al estado del centro del país. En Aigua. Sin conocer a nadie. Bueno, conocíamos a una persona. A mi suegro. Él vivía en ese estado. Frío. No sé quién ha andado por ahí. Donde las temperaturas, menos 15 grados, menos 20 grados bajo cero. Donde tú sales, arrancas tu carro, te metes y después vuelves a regresar adentro. Lo dejas prendido como media hora para que se descongele todo. Yo cometí el error de aventarle agua caliente al vidrio. Imagínate. Yo no sabía. Yo cuando miré mi vidrio de toda la parábrisa, quebradito todo. Porque las altas temperaturas ahí, olvídate. Ahí sí el contacto sí se hace en frío. Pero después se vuelve caliente también. Así que está el frío y estás contactando y sudas. No sé si pasa. A mí me pasaba al principio los contactos. Como que te sudaba las manos. Y como que uno tartamuda y tratando de contactar a la gente. Pero todo lo que hicimos, llegar a Ayua, yo conocí a mi suegro. Ahí fue que donde mi segundo plan que yo di, se lo di a él. Y él como que no entendió mucho, pero dije, le voy a entrar, dice. No sé qué es lo que están haciendo, pero yo le entro. Y de ahí, ya ve que se tiene que sacarle la lista, ¿no? Pues yo dije, me enseñaron. O sea, hay que sacarle la lista. Y le dije, a ver. Pues le dije, a ver. Hasta hoy en día le digo, papá. Por respeto, así nos enseñaron en México. A los suegros se dicen papás. Pero no sé. Allá en Oaxaca así nos enseñaron. Y le digo, ok, papá. Le digo, pues, ya te di la información. Ahorita vamos a hacer una lista, le dije. Dice, ok. Y le dije, pues vamos a, ¿a quiénes conoces por aquí en el área? Compañeros de trabajo. Todos. Digo, vamos a hacer una lista, vamos a ponerlos aquí todos. Para que de ahí vamos a empezar a contactar a esa gente. Dije, ok, está bien. Me dio varios nombres. Pero dijo, vamos de una vez a ver a uno. Dice, vamos. Y me llevó como él vivía en Ayua. Y cruzas el río y ya estás en Nebraska. Porque lo dividía el puro río nada más. Esa pareja vivía en Nebraska. Ok, vamos a Nebraska. Manejábamos. Cinco minutos y ya estábamos en Nebraska. Entonces, llegamos. Y resulta que era una pareja de mi mismo pueblo. Y vivían ellos ahí. Y que ya tenía años de no verlo. Yo trabajaba junto con él allá en México. Él era microbusero también. Éramos compañeros de trabajo. Él manejaba uno y yo manejaba el otro. Él trabajaba en eso. Ahí nos miramos. Él me miró y dice, ah, qué tal, cómo has estado tanto tiempo sin verte. Ok, qué bueno. Y así, ¿qué te traes? No, pues vine aquí a mostrarle una oportunidad de cómo hacernos libres. ¿Te gustaría ganar dinero? Pues dice, está bien, pásenle. Ya estás adentro. Dice, pues ni modo. De que te corro, pues ya estás adentro. Puse la pizarra. Ahí fue mi tercer plan. Lo di como yo pude. Ya me salía, ya ahora sí. Lo terminé. Y entraron. Igual. Entraron. No hicieron nada. Pero me dejaron, como te digo, de la lista de ellos salió una esmeralda. Y ahí es donde hoy en día, que a lo mejor han escuchado los audios de Max y Berta Ruiz. Un fuerte aplauso para ellos. Y ahí es donde ellos salieron en ese estado. Sacamos la lista de esa pareja y nos llevamos al día siguiente y fuimos a ver a Max y a Berta. Y ahí es donde empezó todo. Y así es que aquí le voy a pasar un ratito para que ella te siga compartiendo de esa parte. Claro que esa aventura que nosotros hicimos no la tienes que hacer tú, ¿verdad? Hoy en día, el negocio aquí donde tú estás, aquí puedes llegar a diamantes si tú te determinas. Aquí puedes hacer todas las líneas que tú quieras. Hay muchísima gente. Nosotros solamente, Dios tenía un propósito que nosotros íbamos a llegar a la vida de esas personas. Pero el negocio en Aigua casi no había mucho. Solo en Des Moines, Aigua, que estaba en ese entonces Lupe y Flor Haz. Un fuerte aplauso para ellos. Llega Beto Aigua, fue a ese mega plan, conoció a una pareja ahí, ya de líderes. Entonces, esta pareja le dice a Beto, ¿y tú para dónde vas? Y él le dijo, voy para Sioux City, Aigua. Él después me lo cuenta por teléfono. Y esta pareja le dijo, ¿sabes? Nosotros estuvimos en ese pueblo dando muchos planes y no se dieron las cosas. La gente está muy negativa, tienen buenos trabajos y nadie quiere. Imagínate, Beto. Y en ese tiempo ya entramos, éramos 12, pero ya después éramos 6%. Imagínate lo que escuchó él con su temperamento un poco tranquilo. Y me habla y me dice, ¿sabes qué me dijeron? Que en ese pueblo no se puede. Que en ese pueblo alguien ya trabajó y nadie quiere. Pero, ¿sabes? No es cierto. Eso no es cierto. No importa si donde tú estás trabajando alguien más ya pasó, tú puedes hacer negocio ahí. Tú lo puedes hacer porque de ese pueblo salieron muchísimos esmeraldas, muchísimos platinos, tenemos como 40 parejas de platinos y esmeraldas de ese pequeño pueblito de Sioux City, Iowa. Entonces, cuando la gente está lista y tú vas a llegar listo, las cosas se van a dar. Si tú te la crees y si tú dices, aquí se va a dar porque aquí yo voy a hacer que las cosas sucedan. Ok, date un fuerte aplauso.